De lunes a viernes, en punto de las 3 de la tarde, entérate antes que nadie y primero que todos de lo mejor del mundo del espectáculo. Salicia Villarreal está a punto de ayudarse sin casa de esta entrevista que hace... ¡Uuuh! Le hice a Cindirice. Las más destacadas notas de la parándula y la diversión única de sus expertos. 3 de la tarde, a Cica 13.